Con el fin de salvaguardar el ecosistema del Parque Nacional Natural Los Nevados y asegurar el cumplimiento de su reconocimiento como sujeto de derechos, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué ha establecido una medida provisional que introduce un pico y placa ambiental. Pues estoy muy complacido que esta idea haya sido acogida por el Tribunal Superior de Ibagué, en el camino que debemos recorrer, que tenemos que recorrer para regular el uso del Parque Natural Los Nevados, una reserva ambiental tan importante para el Departamento del Tolima y para el país. Este es un gran logro, es un gran paso, estoy bastante contento porque el Tribunal Superior de Ibagué ha acogido esta idea y esperamos que también la idea de establecer el peaje ambiental. Esta restricción comenzará a aplicarse este fin de semana, es decir, los días 26 y 27 de octubre, en la carretera que conecta Murillo con Manizales. Durante estos días solo podrán ingresar al parque los vehículos con placas que terminen en dígitos impares 1, 3, 5, 7 y 9. En este Parque Natural Los Nevados se ha acogido de alguna manera, no es un peaje que hemos propuesto de carácter económico necesariamente, sino que puede hacer pedagógico, para que la gente tenga conciencia de que entrar a ejercer el goce del Parque Natural Los Nevados también comporta unas obligaciones que son las de cuidarlo. En el fin de semana siguiente, que no coincide con un festivo, se permitirá el acceso a vehículos con placas pares 0, 2, 4, 6 y 8. Este sistema rotativo se implementará para regular el número de vehículos y reducir el impacto ambiental en esta zona protegida. Celebro esta decisión del Tribunal Superior de Ibagué y creo que vamos por el camino correcto en cuanto a ser un turismo responsable, un ecoturismo, un turismo ambiental y que los tolimenses y los caldenses, que son los que más se están usando al Parque Natural Los Nevados, entiendan que al Parque Natural Los Nevados no solamente se va a gozarlo, sino también a cuidarlo. En los fines de semana que incluyan días festivos se aplicarán restricciones más estrictas, por ejemplo, durante el puente del 2, 3 y 4 de noviembre, solo podrán ingresar vehículos con las placas que terminan en 1, 2 y 3. En el próximo puente se permitirá el acceso a vehículos con placas que terminen en 4, 5 y 6, siguiendo este esquema para cada fin de semana festivo. La medida excluye a vehículos pesados que transportan alimentos perecederos, así como ambulancias y vehículos oficiales que podrán transitar sin restricciones. También quedan exentos los vehículos tipo jeep que ofrecen servicios turísticos hacia Murillo y Manizales. Ahora, daleIN a visitantes a province. Gracias.